Y para Tugu, Chile Los dólares, la nueva era Y yo que siempre comprendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado se abajó el amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado solamente una buena elección No sé si sepas ver lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Y dice, 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 dice Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Pusiste todas mis heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla, hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me dan 100 años Aún amándote Y para todos nuestros fans A lo largo de todo Chile Los dólares, la nueva era Aún amén Con pesos Y dale una buena idea Y dice, dice, dice Así Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es en tu mano Pusiste todas mis heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla y hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos Contigo si me dan cien años, aún amándote Y para tu mirander querido, con amor los dólares Así, así Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es en tu mano Pusiste todas mis heridas en mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla y hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos Contigo si me dan cien años, aún amándote Solo si me dan cien años, aún amándote